Tenemos que respaldar, apoyar, reconocer el trabajo de las enfermeras, de los médicos, de los camilleros, de los que conducen las ambulancias, de todos los trabajadores del sector salud, siempre, más en este momento. Yo les diría que son los trabajadores más importantes en este tiempo, héroes, heroínas. Y tenemos que reconocer su trabajo y tenemos que ser muy respetuosos. Y eso que hacen es discriminación, así se llama, discriminación. Y eso es realmente detestable, eso no se debe hacer. Entonces, nuestro apoyo a las enfermeras, a los médicos, a los camilleros, a todos los trabajadores del sector salud, a todos, son nuestros héroes.